Música Queremos informarle un nuevo proyecto que se está llevando adelante para poder implementar en la ciudad de Santa Cruz. A través de una iniciativa del Consejo Municipal se ha solicitado elaborar un proyecto para hacer baños públicos. Dentro de la estrategia que ha visto la Secretaría de Planificación es unificar baños públicos con también puntos turísticos. Queremos fomentar el desarrollo turístico, la información a los visitantes. Estos diseños están completamente aprobados con las normas internacionales. Tenemos para las personas de ambos sexos y también de capacidades diferentes. Estos lugares están en pleno estudio. Queremos consensuarlo con toda la ciudadanía. Queremos que sea en el lugar que preste un mejor servicio para el desarrollo del ciudadano, para cubrir sus necesidades y también para prestar un servicio a toda la población. Estarán implementados y puestos en marcha en los lugares de mayor concentración poblacional. Por supuesto en una área verde, en algún lugar, como una alameda, como un pasillo, que por su pequeña dimensión no conflictúa, pero sí presta un gran servicio.